Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de los de Londres. Hoy les queremos recordar cuáles son los fechas en las que vamos a estar ahorita más cerquita en junio o julio, donde pues es muy claro ya creo que para todos que no vamos a estar en el evento de la Abierta Internacional de Capital Cheer, pero hey, el evento va a estar la locura. Sí, así es, como dice Vangie, no vamos a estar presentes, pero sabemos que el evento es espectacular, este año especialmente, después de todo lo que hicieron el año pasado con el Ágora, seguramente va a ser muchísimo mejor, la participación es enorme y es un evento sumamente competitivo, así que disfrútenlo, gócenselo porque va a estar espectacular. Así es chicos, les enviamos la mejor energía a todos los deportistas para que peguen toda su rutina, sabemos que les va a ir muy bien a todos los padres de familia, asistentes, entrenadores, que se disfruten este evento porque es de lo más top en Colombia, así que vayan y disfrútense de Capital Cheer. Bueno, para continuar les recordamos que el 11 de junio vamos a estar en Neiva en el evento Small de WPC, va a estar fenomenal, les quiero decir que también tenemos ya abierta la preventa de este evento, así que ingresen, hagan su compra con tiempo para que en el evento no les coja más costoso y después el evento es aún más costoso, entonces si la hacen ahorita seguramente se van a ahorrar muchísimo dinero. Luego de este evento nos vamos para el recital de Golden, es un evento muy bonito que hacemos con Golden en el Teatro William Shakespeare, va a ser el 26 de junio, entonces allá nos vemos también con las chicas de Golden. Y el 26 de junio también vamos a estar en Yopal, ¿con quién vamos a estar, Vangelín? Vamos a estar celebrando los 20 años de la Escuela de Imperial Cheer, muchas gracias a Daniel que nos invita, allá vamos a estar Luchillo y Yopal celebrando estos 20 años. Y para avanzarles un poquito en julio vamos a estar en Bello con el evento de World Cheer Cup, así que también les iremos contando un poquito más de esto en la medida en la que vamos avanzando con estas pechas. Así es, eso es todo por este capítulo, nos vemos en el siguiente capítulo, cuéntense todos los campeonatos y todos sus entrenamientos, ¡chau! ¡Gracias!